Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal, manito, yo que es tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila, te monta Pero con lo que tú le sueltas no le da piste de compra Ella busca a alguien que la oficia A mí no hay cuero que me asfixie En el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le ibas a postear que no la tallara Yo tenía sospechas pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva, una tarta mala Cuando ignoran tus llamadas se ríen las carcajadas Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, tú crees que tú vas a ser el único Es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el peinado Hasta el carro de otro hombre te ha frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando estaré yo en tu negocio es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Miño, cuántas veces te lo tengo a repetir Yo no soy mujer de nadie así que calma y frenesí Yo jamás te dije que sí así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo, si quieres llámame y voy Yo no me pague por favor No pongo tiempo pa' tu historita Hipnotis, me pasa jodiendo pa' teléfono El que era algo serio, yo quiero jugar Quien o no quiera te tengo en mi mano Como diablo, tú estás loco En algo alichado En mi cuerpo viciado No puedes salir de eso Te vas buscando sentir Se perdieron los rechos Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo es lo más bello Lo mismo que hago con ellos Te pongo pa' ella, no es tuya, te vendo sueño Dice que no tiene dueño Igual que está contigo es lo más bello Lo mismo que hago con ellos Compañero, lo intenté, pero con él no se puede Él está pagando algo, hay que dejarlo Y eso es que lo debe Ya el nivel que uno está A quemarse como el líder Si la feria no circula, voy que doble y se te mueve Va a seguir la que tiene más primo Nueve bocas, tiguerones, hemos pasado por lo mismo El sentimiento nos deja con cuero de cariño Esta mujer que utilizó, te vendió sueño como un niño Cuando veo este sistema, realidad hasta me quillo Como un mero callejeros quedan atrás con un cepillo Te hicieron una cuica bárbaro con photoshop Y a juicio a fondo estuverá que eso se detornó Mono, se le olvidió Pero se pasó lo cromo El miedo mío que la marcó Ay si la vuelta es un montón Te usé a ti pa' el video Pero todo pa' un mediante Y aun así se la llevó Se nos gritó y quiere este gane Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo son los más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo son los más bello Lo mismo que hace con ellos Ya, rojo chí Maithawe Higgy Nicole Nata Record con los ciegos ¡Vulcano! ¡No!